Don Oscar, tranquilo, ¿oyó? Es que ella tuvo una infancia muy difícil, traté de entender también. Ya vamos a ver. ¡Romina! ¡Romina! ¡Abre la puerta! Qué pena, es que son todas iguales y como la chapa viejita. Por favor, por favor. Ya, 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 tranquilo. ¡Hijita, entonces! ¡Romina! ¡Romina! ¡Eh! ¡Romina! ¿Qué demonios hacen aquí, madrina? Ah, vine a acompañar a Don Oscar porque necesita hablar contigo. Por favor, escúchalo. Estaba escondida aquí todo este tiempo, ¿verdad? Como una cobarde cucaracha. ¿No es así? No me digas que trajiste a tu diosa familia. Intentaste matar a mi suegra. ¿De qué estás hablando? No digas estupideces, que yo esa fue y la gana ni siquiera la conozco. Querías matar a Jiménez, te equivocaste. ¿Queriste a mi suegra? Ahora, niégalo. No, sí lo niego. ¿Viniste por qué? Porque ya vas a dar tu brazo a torcer y vas a aceptar todas mis exigencias. Vas a ver ahora ahí, mena. Te vas a casar conmigo. ¿Sí? ¿Estás totalmente loco? ¿Aniática? Si estoy aquí es porque tu madrina me convenció. Te voy a doblar la mesada. Óyeme bien. Y te voy a conseguir una casa mucho mejor en el pueblo. Para que te largues de una buena vez. Y no vuelvas nunca más aquí, ¿estamos? Ay, no, 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 yo no quiero tus limosas. Yo te he dicho que yo lo que quiero es casarme contigo, ser tu mujer, darte todos los hijos que quieres. No como la estéril de tu mujer que ni siquiera te pueda ir. Hijo, hijo de ella. Yo me merezco eso. Mi hijo, tu único hijo también se lo merece. Vamos a sellar este acuerdo. Aprovechemos que tenemos a mi madrina de testigo. Y sería muy loco en ese beso que hace mucho tiempo, no es verdad. Llena, 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 llena. ¿Me das asco? Si quieres verte nunca más, no tienes nunca más. ¿Qué es tú? Romina, ¿qué estás haciendo? ¡Calmada! ¡Cállate! ¡Yo al hués! ¡Yo no, Oscar! Óyeme, Romina. Te juro que no te quito la vida. Pero no la hago por mi hijo igual. Porque sé que no me lo perdonaría. Así que bájase a mí. No lo hagas por él ni por nadie. ¡Atrávese, desgraciado infeliz! ¡Romina! Si te quitara la vida, la humanidad me lo agradecería. Porque personas como tú, por esas, estamos como estamos en este mundo. No más disparates. Yo no, Oscar. ¿A eso lo trajiste? ¡Quierta! ¿Qué? ¿Lo trajiste para que me tratara así? ¿Para que se diera gusto maltratándome este infeliz desgraciado poco hombre? Hay que ver bien, señora. No quieras ser el abogado del diablo. Cuídese. Ya está. Vamos. Lárgate que de por ahora no te quiero volver a ver. Lárgate infeliz. Vente. Aquel que no quiere volver a ver en la vida a alguien soy yo. Y es a ti. Y que te quede muy claro que voy a hacer todo lo posible para quedarme con Duván. Y quitártelo de tus garras. Yo. Quien es ese hombre que me mira y me desnuda. Una fiera inquieta que me da mil vueltas. Y me sé temblar, pero me sé sentir mujer. Y 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 me sé sentir mujer. ¡Gracias!